Quienes entregamos nuestro esfuerzo todos los días por este país, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la sociedad, en los procesos de cambio, no merecemos morir por razones de género, no merecemos ganar menos, no merecemos no poder llegar a ocupar cargos de dirección, no merecemos ser violentadas, acosadas o invisibilizadas, o bien ser tomadas en cuenta en los medios de comunicación con estereotipos o cosificarnos. No merecemos esa angustia de no regresar a nuestros hijos o hijas y menos acudir a instancias de justicia que en lugar de apoyarnos en su búsqueda nos revictimizan.